Bueno, pues ya estamos cada miércoles Nos gustaría estar en la cervecería Lavadía Marques de Casabales número 73 En las tertulias que patrocinan este programa Cierres Metálicos Riestra Pero mejor la grabamos un poquito antes Cada uno en su casa más o menos Donde pueda estar por aquello de las restricciones Y bueno, vamos a intentar esperar a que todo vuelva a la normalidad Para reunirnos allí todos con una buena pinta de cerveza Y hablar del Sporting Que es lo que más nos gusta Pero bueno, hablar lo podemos hacer igualmente Hoy con Óscar Garcedo, con Álvaro Conejo Y con Alejandro De Lera Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien Muy bien, muy bien Llevamos ahí dos empates en dos partidos Pero aún así, ya ves que yo no pierdo Ni la sonrisa ni el optimismo Correcto, es lo importante Álvaro Conejo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, noches, Juan Estás por Gijón, ¿no? Dejaste tu málaga habitual Sí, señor, estoy por Gijón unos días Por motivos de trabajo Y aprovechando pues Apuntar a la AP Que a los clubes Que todo buen Gijón es Debe estar afiliado Es decir, al Sporting y al grupo Ah, bueno Oye, hay muchos más que también Podría estar Pero claro, no se va a estar a todos O sea, que ya asociado al Sporting Y del grupo ¿Qué número te dieron en el Molinón? Pues mira, el 26.006 El 23.006 Perdón, que aquí lo tengo Ahí está Ahí lo vemos Para lo de la radio No se ve Pero sí los telespectadores Del canal de YouTube De Conexión Sporting 23.006 Olaia Conejo Ya es abonada Ya es una Dinoio Ahora sí Ahora sí Ahora ya sí Bueno, ¿cuánto te cobran ahora Por hacer Socio en Bebé? Pues como información El primer año Cuando lo apuntas Te cobran 30 euros Y hasta los cuatro años Cada renovación 20 euros Con derecho Bueno, sin derecho a acceso Y con posibilidad Previa solicitud De una entrada A lo largo de la temporada Así que bueno Antes era 20 euros Ahora ya subió a 30 Y luego te cobran De 20 en 20 Hasta los cuatro años Por ejemplo, cuando te hagan dos o tres años ¿Puedes llevar el encuello Al fútbol o no? Sí, sí Tienes que solicitar una entrada Que te la dan Y si quieres que vaya Al resto de partidos Pues a pagar Eso te puedo apuntar yo, Juan Te puedo apuntar yo Que ya lo viví con los míos Antes Con mi hija mayor No había problema En que un menor de cinco años Creo que recordar Que era hasta cinco años Podía pasar con el padre Y estar en el cuello del padre ¿Vale? O de la madre O de cualquier familiar Pero de hace unos años Para acá Ya eso cambió Y no puede acceder Nadie que no tenga Asiento En el molinón ¿Vale? Entonces ya no te dejaban Pasar los niños gratis Ya tenía que ser Previo pago de entrada O de abono Entonces por más que ahora La hija de Álvaro Sea abonada Si no le dan el asiento No lo van a poder pasar No puede entrar Claro Es que eso me pasaba a mí Con mis sobrinos también Yo recordaba Ahora ya son mayorinos Pero cuando tenía Tres, cuatro, cinco años Incluso seis o siete Si no habían pegado los tiros Le llevaba sin cuello Y pasaba Por eso Pero sé que eso había cambiado Y que ya no era tan fácil Como antes Por eso Claro Y creo que en este caso Y bueno Ojalá en algún momento Podamos volver al estadio Con cierta normalidad ¿Vale? Pero sí que creo Que en ese caso El Sporting Como en algunas otras ocasiones Tampoco había estado acertado Porque una cosa es Que los niños Tengan que tener Su localidad Y su asiento Cosa que veo correcto Por motivos de seguridad Otra cosa Es que a niños De un año Para pasarlos O de dos años Te cobren diez euros Que era la entrada infantil Para pasarlos Creo que Bueno Pues podría haber Un coste más testimonial En ese caso En el caso De prácticamente bebés Que por mucho Que tengan su localidad sacada No los vas a poder poner En esa localidad Porque si tú Como padre o madre Eres abonado Y tienes tu asiento En un sitio determinado No vas a poder ver Al niño cinco sitios más allá O cuatro filas más abajo Más arriba Es una chorrada Porque alegan seguridad No por seguridad Coño Los aviones Más seguridad Que los aviones Y vas con el crío En brazos En el mismo asiento Es que no queda otra Que haces con crío De un año Que haces con crío O de dos Tienes que tenerlo En el cuello Sí o sí Entonces bueno Que por una cuestión De aforo De aforo De seguridad Es que no puede haber Más Bueno Lo entendemos Lo entendemos Pero creo que En ese caso En el caso De los niños Que no eran socios De los 10 euros Que los 10 euros Que cobraban Porque bueno De pasar gratis A pagar 10 euros Bueno pues Para un niño Que el pobre Pues no va a poder Disfrutar el partido Porque todavía No tiene Pues uso de razón En ese sentido Creo que bueno Que es otro De esos detalles Que el club Pues podría cuidar mejor Lo de los bebés Lo de los bebés Lo de las familias Numerosas Lo de los abonados En paro Detallitos Que bueno Ahora para todo el mundo Lo de no poder ir al fútbol Y cobrarte igual Bajo amenaza De quitarte la antigüedad Ya partiendo de eso Me preguntaban El otro día Juan Y perdona Que te interrumpa Me preguntaban Respecto Claro Los que somos Opción A Si el equipo sube Tenemos Tenemos Gratis El año que viene Porque será el pacto Pero a ver Cómo gestiona El club Lo de que En toda esta temporada Ninguno de los que hemos pagado Sea opción A o B O la que haya sido No hayamos estado Se puede dar el caso Que tengamos Los dos próximos años Gratis O deberían dos abonos En teoría En teoría Pero nada Te lo prorratearán En 20 años Te descontarán 20 urinos al año De aquí a no sé cuánto Algo inventarán Seguro Lo voy lanzando Porque el club Tiene tiempo para pensar Entonces ya que tiene tiempo Para pensar A ver si piensa bien Y lo hace bien Sí Pero sabes que pasa Esto Que en otras ocasiones Careció de él En primera Supongo que les dará más igual En segunda Van a intentar exprimir Todo lo que puedan Sacar todo lo que sea Y ya pensarán Alguna fórmula Para no perder dinero O recaudar todo lo que puedan Aunque no puedan dar Por segundo año consecutivo O segundo y cacho Con la temporada anterior El servicio Por el que pagamos El espectáculo Que pagamos A ver que nos liamos aquí hablando Y todavía nos hemos saludado Alejandro de Lera Que está por ahí Creo que en la sede De la peña esportinguista De Tremañes Jandro que tal Muy buenas Hola Buenas tardes Lo primero es perdonar un poco Si tengo mal audio O mal sonido Porque hay un poco de ruido No sé cómo se me oía ahora Ahora perfectamente Si no decimos a los clientes Elbar que estamos aquí Hablando para la radio Y que caen un poco Que hablen en silencio Está bien Y que luego se enchuca Habla tertulia Para ver si aprenden algo Oye que vengan Invítalos Que saluden Y oye que participen También con nosotros Encantados Buenos cuantos aquí Porque yo soy de los que traigo Gente conmigo Pero bueno Bueno Pues si alguno quiere saludar Encantados Buenas tardes a todos Perfecto Bueno Jandro Venimos a empatar en Ponferrada Que pena El partido ya queda un poco lejos Pero muy raro Que Mariño falle Que Pedro haya hecho eso Y que luego el Bar Eso ya no es raro Nos haya vuelto a perjudicar Pues sí Pues sí Fue una pena todo Porque Yo creo que en pocos partidos Hicimos tantas cosas bien Como el otro día Pero ya ves Van a fallar Dos jugadores Que habitualmente No fallen Mariño Que habitualmente Llega muy seguro Llega Muy sobrio Y Pedro Díez Que lleva bastante seguro En la salida del balón Y en el pase Pero bueno Son accidentes Son cuestiones del fútbol Y bueno Viendo la lectura positiva El equipo reaccionó muy bien Teníamos en mente El partido de Las Palmas Que acabamos perdiendo Podían entrar esos fantasmas Y el equipo reaccionó bien Se fue arriba Buscó la victoria Y como tú dices El Bar nos la quitó Yo no sé Al final Qué pitó el árbitro Porque falta Yuri No creo que haya Tengo la duda De cuando Pedro De cuando Pablo Pérez Se sube encima Del defensa Para cabecear atrás La verdad No la vi muy bien repetida Pero tampoco me da la sensación De ser mucha falta No, en teoría Lo que dicen que el árbitro comentaba Es que vio falta de Babín Luego es verdad Que quizá hay una falta Más de valiente Pero esa no la ve No la mira No sé Como no lo explican tampoco Si hubiera un En el acta pusiera Mira, anulo este gol Por esto y por esto Igual que pone amarilla Este porque me protestó Porque hizo una entrada levosa Si explicaran Por qué anulan algo Por qué conceden otra cosa No lo sabemos Para un segundo Jandro Que también se incorpora A la tertulia Que creo que acaba Que acaba de terminar Su larga jornada laboral Miguel Menéndez Desde Madrid ¿Qué tal Miguel? Buenas noches Buenas Juan No me atrevería a añadir El adjetivo de larga Afortunadamente Pero bueno Justo coincide Justo coincide Que terminaba Cuando estabais empezando Mucho trabajo Y es Alguien tiene que mantener El resto del país Y uno de los pocos Eres tú Bueno hombre Algo hay que hacer Muy bien Bueno Miguel Estamos hablando De lo que pasó El otro día Hoy no sé si habéis Escuchado al principio El programa Hablado Bogdan Y es una de las pocas veces Que hemos escuchado Abiertamente a un jugador De la Sporting Decir que sí Que los árbitros Están perjudicando Al equipo Mucho más Que beneficiando ¿Coincides? Hombre Yo creo que es la sensación Un poco que tenemos Casi siempre Con el Sporting Aunque bueno Realmente Yo no conozco Casi afición Incluso La blanca Que juega Cerca de mi Domicilio Que no se sientan Perjudicados Por los árbitros Bastará Con un penalti Que no es Pero realmente Sí que yo creo Que Es que Claro Si la caraja De los dos goles Que nos meten Estaríamos hablando De un tercer gol Digamos anecdótico Es realmente también Por el papel del equipo Justo antes Pero vienes ya De ese empate Sangrante del Leganés Con ese penalti Inexistente De Mar Valiente Con el añadido Digamos dramático De que era un jugador Que estaba justo Entrando de nuevo En la dinámica del equipo Y parece como que quedó Un poco señalado En aquel momento Por el no penalti Cometido Pero Sí que yo creo que Al final Se echa de menos Un poco a veces Palabras como las de Bogdan O como las de algún Estamento Más arriba del club Porque al final Los jugadores También son Bueno Digamos vulnerables En cuanto Dices un par de cosas Que se salgan De entre el gron Te llega La camada de Tebas Y te puede Meter un puro Entonces Igual lo que se echa de menos Es una respuesta Más institucional Es decir Señores Somos el Sporting Ponemos pie en pared Merecemos un respeto Sí No sé Si un comunicado Algo No sé Como cuando salía Vegarango Decía que iban a ir Hasta el límite Y estas cosas Contra cualquier Asunto que dañaba La imagen del Sporting Pero sí Parece que estamos acostumbrados ¿No Oscar? Que bueno Otro robo Como decía el español Otro robo Y yo coño Están para hablar ellos Pero bueno Una más ¿No? Siempre parece que en caso de duda Cae hacia el otro lado Sí Lo que pasa es que Lo decía ahora muy bien Miguel Ya ves que el Madrid También esta semana Se quejó En la tertulia De la semana pasada Estábamos hablando De esa Famosa portada De Bueno De la parte españolista Que también se quejan Entonces yo creo que no hay Afición Que no vea Los arbitrajes Desde su cristal ¿No? Y como todo Pues depende Con que Miseta veas el partido Lo ves de una manera O de otra De las veces que nos perjudica El árbitro Y no tanto de las veces Que nos beneficia Y solemos acordarnos De los goles que fallamos En el descuento Pero no de los que metemos O de los que nos meten En el descuento Pero no de los que salvamos A última hora ¿No? Porque al final Pero dime este año Pero dime este año Por ejemplo ¿Qué partido robo el Sporting? Ganamos porque nos pitó este penalti Y porque anuló esto al rival Mal anulado Claro No lo que pasa es que Bueno Hay partidos Pero fíjate No te lo sabría decir Porque probablemente No las tengo tanto en la cabeza Seguro que hubo alguna Lo que pasa es que Todos nos acordamos Con mucha más nitidez De las veces Que el árbitro nos perjudica Y la verdad es que El otro día Vamos El perjuicio es clarísimo Parece ser que sí Lo que tú comentabas Que el árbitro dice Que pita falta de Babín O sea que Especulábamos Con que hubiera otra cosa Incluso en las redes Se comentaba Pues si era Si se estaba fijando En Valiente O en Pablo Pérez No, no Él dice que es en Babín Y Babín No hace falta Y lo más escandaloso Ya no es que un árbitro Se equivoque Sino que el bar que llega Supuestamente Para aportar más justicia Al fútbol Es que por No sé Tardaron un montón de tiempo Eso ya lo primero Cuando están tardando Un montón de tiempo Parece ser que no están viendo nada Pero están viendo la jugada Una vez y otra vez A ver por dónde ven algo Para justificar Estaban buscando algo Para justificar Exactamente Porque no se quieren contradecir Y en cuanto haya Un acercamiento Una caricia de alguien Dice Ay, perfecto Pues no corregimos Porque son como los médicos Muy corporativistas Que me he perdido A los médicos que no se escuchen Pero es muy difícil Encontrar un médico Que revoque en un informe Algo que haya escrito Diagnosticado Otro médico primer Tiene que ser algo flagrante Pues los árbitros igual Porque Vicanti Garrido Parte que ya le conocemos Igual la semana que viene Está él en el PRAW Y el que estaba en el PRAW Está en el VAR Entonces Me la va a devolver Vamos a intentar Porque luego Lo que puntúa negativamente A los árbitros Según me puedo informar Es cuando le corrige el VAR Si el VAR no le corrige Perfecto Tira para adelante Y tiene buena nota incluso Pero si hay correcciones del VAR Ahí es cuando suspenden Y baja la media Y pueden bajar de categoría Y demás Entonces claro Para que un árbitro Que se juega lo mismo Que el que está abajo Corrija otro Tiene que ser algo Muy gordo Porque si no sabe Que se la va a devolver Sí, pero al final Juan Y si me dejáis interrumpir Es que realmente El que corrige al árbitro No es el VAR Es el propio árbitro Es decir El VAR Cuando algo ve Que hay que cambiar Lo que le dice al árbitro Es Vete a la pantalla Revísalo en la pantalla Y es el árbitro que corrige Es decir, lo que también me parece Un poco erróneo Si es así como tú dices Juan, el sistema de puntuación Es un árbitro No es mejor o peor Porque en una jugada embarullada Como pueda ser la de este gol Del Sporting Vea algo que luego no es De hecho es casi mejor Que lo pite Y luego vea Y lo corrija El problema con el VAR También es que no nos queda A los aficionados Muchas veces claro El protocolo Ni a los periodistas yo creo Por meterte también en el sacojón No, pero sí Hay veces que el VAR no entra Y decimos Ah, ¿y que esto no lo mira el VAR? No El VAR lo ha mirado Pero le dice al árbitro No, es que esto es interpretable Y entonces no entramos Claro Le decimos que es interpretable Como hay un parullo Hay 14 agarrones Hay que clarificar también Un poco el papel del VAR Claro Y tú has pitado Entonces En algunos aspectos Pero hay otros que se escapan Correcto Es el problema, Miguel Que el VAR Cuando ve todo Y todo lo que hay Y ve todo lo que hay Ve unas jugadas Que el árbitro ya vio Y interpretó Entonces el reglamento Que posiblemente lo hay que cambiar En ese sentido Dice que no puede entrar Y como él ve Unas cosas Que el árbitro ya vio Pues no puede entrar Un error del reglamento Y son cosas que hay que Que variar Creo que el otro día Jandro Bien usada Claro El otro día El VAR estaba revisando La jugada El VAR estaba revisando La jugada Con lo cual Si no ve nada O que al menos Llame al árbitro Pero al VAR Al par de su Y él mismo Revise La jugada Que previamente Iba a dar gol Estaba convencido Que iba a dar gol Y fue una sorpresa Fue una sorpresa De hecho ¿Os acordáis que A principio de temporada Siempre decíamos Y siempre los propios Comentaristas de televisión También Que cuando un árbitro Va a ver la jugada Normalmente va a cambiar La decisión que previamente tomó Porque cuando el VAR Lo llamaba Era que Había cometido un error Y sin embargo Ya el otro día En el partido Entre el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Ya vimos Una jugada Que no fue así Es decir Que el VAR Llamó al árbitro Para revisar Una mano Y aún así El árbitro dijo Vale Si hay mano Pero considero que No es susceptible De pitar penalti Esa mano Como con el segundo De la conferradilla De la acción Porque no tiene intención Que también lo fue ver Y lo mantuvo Y mantenido En este caso Yo creo Y a mí me parece En ese sentido El perjuicio Que se nos hizo El otro día Es gordísimo Y cuesta mucho más Asumirlo Sabiendo que hay VAR Que cuando no había VAR Porque como que El rol humano Lo entiendes Pero una vez Que ves la repetición Una vez y otra Y otra y otra Y ves que no hay nada Te cuesta entender Te cuesta entender Una injusticia Es lo que Es lo que nos decía Pero bueno Es lo que nos tocó Lo que Perdona Oscar Es que se nos entrecorta Además El Wifi Yo creo que No lo tenemos Uno de los dos Muy allá Me parece a mí Le decía que eso mismo Nos lo decía Tino González Que tú bien lo conoces Conocidas con él En la tele Los lunes Nos decía este lunes Que eso de que Velasco Carvalho Diga que hay un 97% De acierto con el VAR Eso es horrible Porque tiene que haber un 100% Cuando lo estás viendo Lo estás repitiendo Puedes parar el partido Puedes volver a verlo Puedes mandar al árbitro Que vaya al monitor Dices que no puedes fallar Y aún así Cuenta un 97% de acierto Porque dan como acertado El penalti de Babin O sea El gol anulado al Sporting Por supuesto falta de Babin Eso lo dan por bueno O sea Aún así Imagínate entonces El porcentaje de VAR De desacierto De fallos De injusticias No sé De todo un poco Álvaro Porque esto Mala solución le veo Porque no veo yo un protocolo No No hay un protocolo claro No No Si Esto es como todo en la vida O sea Si hubieran dicho Mira los criterios Son lo que apuntabas tú Si es esto 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 Y en los actas Se apuntan Mira tras revisión en el VAR Esta decisión se toma Por este motivo Pues ya estaba Si solucionaría todo Evidentemente a nosotros El otro día viéndolo Pues falta de Babin Yo no aprecié tampoco Como todos Yo creo Y bueno Pues Puede influir Lo que tú apuntabas El tema objetivos Que está muy de moda En el mundo laboral Si no llego a objetivos Me bajan de categoría Y si me corrige el VAR Voy para abajo Pues puede ser Entonces Eso Yo creo que Más que beneficiar Porque entiendo Que cuando El asco Carvallo Lo institucional haría Pues sería para beneficiar Y demás Pues está perjudicando Claramente Porque Porque no están tomando La decisión correcta Para decir Oye yo a pesar de que tú VAR me estés intentando O el VAR que diga Tú a pesar de que estés tomando Esta decisión Esto lo hemos revisado Cien veces Y esto es así Porque se ve nítidamente Entonces yo creo que Que hay que Que eliminar ese objetivo Utilizando términos laborales Y dar más transparencia Al asunto Chico Y evidentemente Pues a nosotros Nos perjudicó Terriblemente Pues con dos Con dos puntos Ante la deportiva Que bien podía Estar ahí La pelea Con el ascenso Pero bueno No Más fácil Yo creo que lo apuntabais Algunos de vosotros En algunas de estas tertulias Últimamente Es que el del VAR Tiene que ser algún árbitro Que ya no esté en activo Algún árbitro que se acabe de retirar O que lleve unos años También puede ser Para que luego no dependa Nosa parte directa De que luego pueda El que está abajo Corrigirle a él La semana siguiente Oye un árbitro que se retira A los 45 años Anda que no habrá árbitros Que pueden estar mirando las jugadas Que no dependa luego De lo que digan en ese momento Para que no haya represalias De su propio compañero Y mucho más sencillo Hacer un cuerpo de árbitros de VAR Y un cuerpo de árbitros de campo Pero bueno En fin Que es lo que tenemos Y esperemos no tener que seguir Hablando del VAR De los árbitros A ver si por fin pasan Desapercibidos No digo que no se vuelvan nada Sino que ya no nos quiten Que nos dejen Los goles que entran Que nos los den por buenos Que por algo Trabaja toda la semana El equipo Y yo creo que el Sporting Estaría todavía más arriba Bueno Miguel Vuelve Yuca La hora montenegrino Pero Pablo Pérez Hizo un partidazo ¿Qué va a hacer El míster Gallego Esta semana? Hombre yo creo que Evidentemente Hay que poner en valor El partido de Pablo Pérez En Poncerrada Sin volvernos locos Tampoco Oye Hizo un muy buen partido Participó en los dos goles Uno lo provoca El otro lo marca En los tres En los tres además Sí, cierto Yo cuento los legales Yo cuento los legales Yo cuento tres puntos Para mí ganamos A mí no me vale lo que diga El arbitruyo El arbitruyo este Nada Ganamos dos Tú vas a hacer como en los 80 Cuando el marca hacía La otra liga Eso es O García Como García García, perdón Es que no había nacido De aquella Y es muy joven Leerá podría ser El Huelu de García Por ejemplo Tú no Tú no lo conocías Iba a decir yo Que yo lo que quería Sería volver con Con Yuca Que para evitar Malentendidos Le llamamos Yugoslavo Y ya está Yo sigamos dando Por válida La extrema Yugoslavia Que eso igual Y eres sensibilidades A tope No creo que entre tus oyentes Haya muchos yugoslavos Pues no te creas Tenemos oyentes De todo el mundo Y hay descargas De los Balcanes También Me imagino Bueno pues Ya discutiré yo con ellos Pero bueno Fuera de chanzas Pues sí Yo lo que volvería Sería la alineación Digamos Voy a decir básica La más corriente Con Yuca Que se ha ganado el puesto Pero sí que Bueno Teniendo en cuenta Que hay veces que Algunos no estamos muy conformes Cuando entra Pablo Pérez Al campo Pues pensar que es Un recambio más En una posición En la que igual No se le tiene tanto en cuenta Contando con que Bueno Tenemos dos delanteros Yuca Campuzano Y luego estaría él Pero bueno Es yo creo Una alternativa más Al equipo de Gallego Que se podría Tener en cuenta Perfectamente Yo solo sé Que después de tres años Tres temporadas Oscar Por fin vimos Que el delantero Centro del Sport Y metió un gol de cabeza Ahí lo dejo Porque además Tampoco tenemos Mucha más gente Que vaya bien de cabeza Claro Y Pablo Pérez Desde sus inicios Nunca olvidaré un gol En Albacete Al centro de Juan Muñiz Nunca olvidaré Ese gol En Albacete En el descuento Al centro de Juan Muñiz Estaba yo ese día En el carro del monte En aquella esquina Ahí abajo Quizá fue La primera temporada De Pablo En el primer equipo Fue cuando lo subió El año de los bajes Al principio de temporada La más ilusionante Luego se fue Al Alcorcón Hizo una temporada Más que correcta Al Alcorcón Y todos pensamos Que iba a venir Al Sporting A ser titular Y a tener sus galones Y Pablo Pérez Es que es un caso Curiosísimo Porque todos los entrenadores Cuentan con él en plantilla Nadie le da la baja Nadie lo propone Para acceder Pero sin embargo Nadie apuesta por él Para darle cierta continuidad Es una cosa Que ni frío ni calor Lo tienen ahí Y yo me alegré enormemente Del gran partido que hizo Porque para mí Sin tapujos Hizo un gran partido Estuvo en todas Y aparte No se le notó para nada Físicamente fuera de forma Cuando está de no jugar Y las cosas son así Y también pasó el COVID Como lo pasaron otros Y no se le notó para nada La inactividad Y hizo un partidazo En todos los sentidos Estuvo en todas Y me alegro Como cuando me alegro también Que Carmona juega Y lo haga bien Porque creo que es gente Que la afición del Sporting Fíjate que somos muy buenos En muchos aspectos Y creo que si de algo carecemos Es de cierta tranquilidad A la hora de juzgar A nuestros propios jugadores Porque siempre Al menos desde que yo Tengo uso de razón Siempre tuvimos que tener En el ojo del huracán A alguno de ellos Y que se llevaban masivamente Las críticas de la grada Y ahora estamos Bueno pues igual que tuvo épocas Pues Joaquín O las tuvo Juanma El padre de Pelayo O las tuvo Yo recuerdo Un montón de ellos Y ahora estamos En la época En la que todos los palos Se los llevan Carmona y Pablo Pérez Entonces Bueno Yo creo que Estar en el Sporting Y estar en el Sporting Tantos años No se regala ¿Vale? Alguien puede tener suerte Un año o dos Pero cuando alguien Está en la plantilla Del Sporting Muchos años Es porque te lo has ganado Seguro Seguro Y más Con la rotación De futbolistas Estuvo en las últimas temporadas Si no vales Sales enseguida Entonces cuando Carmona y Pablo Pérez Llevan tantos años En el Sporting Algo bueno habrán demostrado No me creo El enchufismo Hasta ese punto Hasta ese nivel Y entonces Creo que a veces Tenemos muy Muy poco Muy poca memoria Y el caso de Carmona Es clarísimo Carmona aportó muchas cosas Muy buenas a este equipo Durante muchos años Encima Creo que hay que valorar También El hecho De que Se nos corta un poco La comunicación Tuvieron la oportunidad De irse No es el caso de Pablo Pérez Pero sí de Calle Por Dios Que te decía Que son jugadores Que tuvieron la oportunidad De irse No se fueron En momentos muy Buenos de su carrera Y que sin embargo Bueno pues talmente parece Que se nos quedan Muy cortos Y entonces Yo creo que en ese sentido La afición está siendo injusta Con estos dos jugadores Que Carmona ya no está En su mejor momento Obvio Pablo Pérez Nunca tuvo la continuidad Que Como para poder Evaluar de una manera Clara Su categoría Pero creo Que es mucho mejor jugador De lo que la propia Grada del Molinón Piensa Y sobre todo Lo que no me cabe Ninguna duda Es que es un grandísimo Profesional Porque Nunca Un problema Y que cuando Como el otro día Se necesita tirar de él Está ahí Con lo cual Yo me alegro enormemente Del partido De Pablo Pérez Muy bien Todo Comparto tu Análisis Exhaustivo De Pablo Pérez De Carmona Pero vamos No me has contestado ¿Va a jugar Pablo Pérez O Yuca O los dos? No Va a jugar Yuca No Va a jugar Yuca Va a jugar Yuca Por el hecho De que no tendría sentido Con las cifras goleadoras Y el trabajo Y la temporada Que está haciendo Yuca Pero bueno ¿Puedo jugar los dos? Puede sentar a Manu Que tampoco está bien Bueno pues mira En ese sentido Si yo te estaba contestando Que va a jugar Yuca Si tengo que elegir Yuca Pablo Pérez Ahora que Pablo Pérez Tenga un juego en el once No es ni mucho menos descabellado Es hasta merecido Después del partido que hizo Y yo ya lo comentaba El otro día Cuando lo sustituye Yo me hubiera planteado Quitar a Manu Que no estaba en buen momento Y Pablo estaba haciendo un partidazo Ah pero estaría cansado Me imagino Yo creo que Quizá es el momento De que haya cierta rotación En ese sentido Y ya que Pablo Pérez jugó Y hizo un buen partido Pues yo me uno A esta última alternativa Que jueguen los dos Te gusta mi planning De que jueguen los dos Perfecto Álvaro ¿Tú a quién pondrías arriba En este partido? ¿A cuál de los dos? ¿A los dos o cómo? Claramente No Claramente a Yuca Que es el delantero titular Que lleva Oye Lleva 17 goles este año Una temporada Que todo lo que toca Lo enchufa Y es el que tiene que jugar Yo Sí que es verdad Que en este partido Me cayó la boca Este chaval Pero bueno Yo le veo Bastantes carencias Futbolísticas Sobre todo con el pie Con la cabeza Es verdad que va muy bien Pero con el pie Me parece un poco tal Y Pero entonces Así que Yo Discrepo de vosotros Y la verdad es que no Si Estando de acuerdo Con que Manu está mal Es verdad que Bueno Que sigue arrastrando Todo el COVID Manu juega Cojo mejor que cualquiera La plantilla Y no puedes prescindir de él Porque de vez en cuando Te resulta algún pase Que no tiene esa calidad Ninguno de la plantilla Así que yo apuesto por Yuca Y Manu hay Los buenos tienen que estar En el campo Aunque cojo Bueno Uno Cojo permanente Digamos de un lado Con el otro perfecto Pero con la izquierda Se le complica bastante Pero Con la derecha También nos vale Pero Pablo Pérez Para mí Con los dos pies Bueno Bueno Respeto A uno de Inoy Uno de los guajes De Abelardo Y que siente la camiseta Más que nadie Ojo Y además Eso es cierto Cuando rinde encima Como rinde alguien de la casa Yo tengo debilidad Si lo hubiera hecho El partidazo Gaspar Pues Gaspar O Grajera O lo que sea Yo de verdad Y además creo que Gallego Premia el rendimiento inmediato Y el rendimiento Más inmediato Que el último partido No hay nada Por eso creo que Que es verdad que Yuca va a jugar Pero yo creo que Que Pablo quizás Igual perjudicado es O Aitor O Gaspar Para colocar a Manu Partiendo de una banda Que lo ha hecho alguna vez Pero yo creo que Pablo Va a jugar Y creo que debe jugar Acompañando a Yuca Pero para mí sería un error Juan Porque si juega otra vez Con dos medios centros Vamos a suponer Que da entrada A Grajera otra vez Vale Que pone otra vez Los dos medios centros Exactamente Que Pedro el hombre Pues sigue No sigue en su Para mi desgracia Que es una de mis debilidades Esta temporada Pues no estaría En su mejor momento Vamos a suponer Que juega con dos medios Centros defensivos Tienes que poner Alguien que conecte Con la delantera Y Manu desde la banda Si ya le cuesta Al hombre Con la época Post-Covid En la media punta En la banda Ya Perdida total Yo creo que vamos Gallego No creo que cambie Y no deje de poner Alguien que conecte Con la delantera Vaya Vaya con mi opinión Veremos Jandro Haz tú de Gallego Que eres el que nos falta Vamos a ver Yo voy a ser un poco Más grusco Que No hombre Espera un poco Espera que hay niños Escuchando A ver que vas a decir Populismo Y vamos a ser un poco serios Estamos hablando De que Pablo Pérez Está aquí Con todos los entrenadores Que no lo vendemos nunca Está Pablo Pérez aquí Porque no podemos Fichar nada más No podemos El Sport Tiene una serie De restricciones Que no puede Fichar Vamos a ser un poco serios Pablo En teoría El ciclo del Sport Niño Acobo a tiempo Que todo Todo O sea Nadie Nadie puede decir Una mala palabra De Pablo Pérez Pero futbolísticamente No tiene el nivel Ahora actualmente Para estar en un equipo De ese nivel Si pudiéramos fichar Pablo Pérez No estaba aquí Escúchame Jandro Pero lo tenía Álvaro Vázquez ¿El qué? Lo tenía Álvaro Vázquez El nivel para estar aquí Lo tenía Robin Logue Lo tenía Blackman Lo tenía Kofi Lo tenía Nobleja Siri López Toda esta gente que vino Y vistió la camiseta Y cobraba cuatro veces más Que Pablo Lo tenían ellos Son circunstancias distintas Robin Logue Estaba en un equipo Que no tenía una buena dinámica Que no teníamos Un estilo de juego Cada circunstancia Ya es distinta Yo creo que si Mira Voy a decir Primero voy a contestar La pregunta Va a jugar Yuka seguro Y si no juega Yuka Va a jugar Campuzano Segurísimo Si Pablo Párez jugó El otro día Que por cierto Lo hizo muy 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 bien Aparte de porque Campuzano no está al 100% Son por las características Que es el Toralín Que hay un campo Que suele haber más balón aéreo Y hay más a la pelea No sé las dimensiones exactas Pero hay un campo Y el juego De la Conferradina Que exige ese tipo de juego Que viene muy bien A Pablo Pérez Jandro Una preguntita Jandro una preguntita Espera Perdón un momento Creo que siendo un poco serios Pablo Pérez está aquí Porque no podemos Fichar Nada más Además Pudimos traer Uno o dos fichajes Este año Si hubiéramos podido Traer un segundo delantero Antes de Campuzano En diciembre Hubiésemos traído A otro Dicho que Está fuera de toda duda Que Pablo no se ganó La confianza Como para tener continuidad De un entrenador Tras otro Pero sin esa continuidad Yo recuerdo Grandes partidos De Pablo Pérez En el Sporting Uno es el del otro día Que nadie Ni sus críticos Puede poner en duda Pero os acordáis Del partido de ida De la eliminatoria De Copa Ante el Valencia Hace un par de años Pablo Pérez fue el mejor Y hizo tres o cuatro partidos Seguidos Estupendos Qué mala suerte tuvo En ese partido Se lesionó En ese partido Se lesionó Y volvió otra vez A no tener continuidad Entonces Si tan malo es Que yo tengo un amigo Que lo dice Que es el peor futbolista Desde el punto de vista técnico De la historia del Sporting Y digo Si tan malo es No sería capaz De hacer estos partidos O es que el partido Que hizo el otro día Lo hizo por casualidad Creo que Es un jugador Que algo falla Está claro Pero que tiene Muchas más cualidades De los que Para mí Tiene muchas más cualidades De lo que la gente Está valorando Pero bueno Es mi visión particular Yo en ese sentido Lo defiendo Porque las críticas Me parecen Extremadamente injustas Con un jugador Que no solo tiene Comportamiento exquisito Y no solo tiene Sportingismo Sino que creo Que es mucho mejor Técnicamente Y físicamente La arrancada que tiene Te va por arriba Te presiona O sea Yo le digo Muchas más cualidades Que no tienen Otros jugadores Que hay que tener En la plantilla Y además Siendo esportinguista Y trabajador Honrado Y como es Pablo Pérez Señores Que nos quedamos Sin tiempo En la aplicación Yo estaría el día Antero hablando Con vosotros Álvaro Conejo Miguel Menéndez Jandro De Lera Y Óscar Carcedo Muchísimas gracias Por estar en la tertulia De la radio Miércoles más Venga vosotros Buenas tardes